Blackbeard, voy contigo amigo Tenemos que no está aquí cerca de mi pana Vale, hay un Capcan Warden Meisters Se me ha muerto mi canario, perfecto Suficiente, ya está, eso me hace indicar que no tengo que ir por ahí Porque al momento que yo me esté encarando Contra el Warden, me puede venir el tío desde atrás y me mato ¿Han abierto ya esto? Si, perfecto, ve Me hace indicar que me tengo que ir de ahí, no va por culo Yo no sé por qué me he metido directamente desde ahí Vale, pues nada, otra vez muerto Bueno, pues esto empieza increíble Eso es algo, joder, pero aquí va a pasar Tío, ¿qué va a pasar aquí? Espérate que se entre y se muere Bien, vale Creo que me pueden entrar desde allí Esto está cerrado Vale, lo bueno es que Si ahora mismo viene alguien por aquí, lo puedo matar, eh Esto, esto un defensor lo mata Ostias, vale, va a venir para acá, me lo cargo, eh, 100% Me lo cargo, eh, me lo cargo Me cago un suelo, no lo mato, ¿no? No lo mato, ¿no? No lo mato, ¿a qué vida se ha quedado el carácter? Ha explotado muy, muy, muy Ah, mira cómo, la vida que se ha quedado, qué pena, tío A mí prácticamente no me hace nada, ¿sabes? ¡Papapum! Pero no, el tío ha ido despacito ¿Qué opinas de que tenga que gastoner todas las skins para desbloquear el arma del evento? Miguel, lo dije en el vídeo en el que lo comenté, vaya Hice un vídeo explicando justamente eso y dándome opinión Justo justito Vale, gente, oye, perdón, no Primera ronda, la verdad es que increíble, ¿no? Ha sido maravillosa, la verdad Vamos a ir con el Blackbeard No, no iba a ir con el Blackbeard Yo iba a meter presión por principal Digo, Blackbeard está por allí, perfecto Así puedo meterme yo por aquí tranquilamente Veo que Blackbeard muere, digo, ya no me puedo meter por principal Porque el momento que yo empiece a pushearle como tal Me puede venir un tío desde la palda y estoy bien y muerto Pero, en fin, la verdad Y luego, pues, lo típico Hola, buenas tardes Lo típico Vale, están aquí arriba Que bonito se ve, eh Como tengo los gráficos Wow, estamos a salir a la calle, ¿no? Esto tiene que ser como salir a la calle, ¿no? No se lo pregunto a vosotros porque yo nunca he salido Efectivamente están aquí Mira que bonito Todo esto de la droga Para que veáis Para que veáis, eh No estudiéis No, es bromita Esto es mentira Fíjate, ¿qué nos duró? Tres años Y luego, ¿qué? El trullo Ea, máquina Otros muertos Venga, ea No son los listos Vale, vamos a ir directamente desde arriba Vale, la Melusi me puede conterear Nada, tengo la pena, perfecto De hecho, no me he querido No he querido pasar y talante Porque quería matar a una persona esa Pero justo era un tío muy gordo Y no lo mató del tío Bien, hombre, bien Tendrán algo aquí para conterearme Estoy muerto ¡Ay! He quitado hasta el juego ¡Hostias! He quitado hasta el juego, espérate He quitado hasta el juego Mis cojones morenos Mis putos cojones morenos, tío, lo he visto Si me y yo me cubren la puerta, yo increíble Vale, me cubro la puerta, perfecto Bottom B Infor And one astronomy Viene cargármelo, eh Dale, dale, mete aquí Venga, venga, venga No va a venir ese, vale ¡Hola! Lo he dicho, es que quiero matar a alguien O sea, ahora que me han dado esta opción Que están tratando con el Capcan Digo, quiero matar a alguien con su propia trampa Aunque no me dé a mí la kill Porque me meten a mí y tal Puede quedar bastante guapo, tío Puede quedar bastante guapo Otro momento, gente Le he dado ¿Sabes qué pasa? Que en el... Bueno, este teclado Tiene aquí en el lateral Tiene unos botones Que parece ser que cuando me lo compré la primera vez No sé qué coño le di, ¿vale? Pero se me metió a un menú Y le di así a todos los botones Para que se me quitara Y ahora cuando yo le doy Es como... Es un macro Es una combinación de teclas Pero claro, en este caso Cuando yo le doy Como que se sale al menú No sé qué, no sé cuánto Y le doy sin querer Porque me ha asustado Me he dado en el escape Le he dado a ese Y pues se me ha escapado aquí Un poquito... La caca Digo, que se me ha escapado la caca, tú Vale, vamos a ir hacia allá Y luego parecido, tú O sea, qué suerte he tenido gente De que justo el Capcan Ha ido hacia el lado contrario Qué realidad, tío Y yo ahí como diciendo Hola, buenas tardes Qué tal, amigo Qué bien, qué bien Pero el tío lo ha hecho bien, claro El tío ha salido Porque ha visto mi... Mi drone Pero bueno Ha visto el drone Y se ha ido para el otro lado Vale Vale, vamos a ir al mismo sitio Vamos a hacer lo mismo Si nos caemos por aquí Mismo sitio Vamos a atacar igual Vale, tenemos cámara en baño Está apuntando un rico abarcamiento Increíble Perfecto ¡Desactivenla! Tengo que tener cuidado aquí, tío Porque me ven... O sea, yo mismo que esté así para arriba Ellos me ven la cabeza entera Es muy absurdo ¿Y eso? ¿Eso se ha escuchado a CZ? Ah, la boca ¿Dónde está la boca? Allí ¿Se ha escuchado así la CZ? Es imposible ¿Ve? Se ha matado ¡Qué máquina, tío! La verdad es que es increíble Se ha matado Le podría poner... ¿Podría poner un XZ, eh? La verdad es que tiene un huevo como un piano porbo, eh, la verdad Van Astronomy Guarde ¿Veis? ¡Ah! ¡Espa, taco! ¡Ay! ¡Qué caro! No, 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 no Bueno, es mía igualmente ¡Ey! Es que voy a la romano, ¿no? ¡Claro! Voy full romano No me acordaba que tenía esta skin topo ¡Potente, eh! Sabía que me estaba esperando, pero claro Tampoco puedo... Bueno, sí, podría haberle hecho un prefire a cuchillazo Dice, Melo, estoy 100% seguro de que el que se mató con el C4 Seguro vio en su cámara que el C4 salió Yo no lo creo La verdad, yo no lo creo Yo no creo que se puso nervioso y se explotó Hice un chocapín Vale, cogemos aquí una melusi Voy a bajar un maestro, va Un maestriño ¿Vale? Un maestriño Ya que antes hemos estado utilizando a maestro Y además, esta partida creo que nos la hemos llegado a grabar Me parece, la anterior ¿O sí? Sí, 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 la hemos hecho Sí, sí, porque era la de la MIT Sí, la hemos hecho Vale, vamos a poner nuestra trampita para allí ¡Voy, amigo! ¡Voy! ¡Voy! Vale, lo ponemos aquí o aquí Aquí para que tengamos más ángulo hacia allá Perfecto Esto, ¿qué va a romper? No, de todo Bueno, vamos a poner esto aquí Aunque tengan que romperlo desde la ventana Más que nada por meterlo ya todo rápidamente Si no, no le da tiempo a poner todo ¡Cúbrele! Vale Este va a ser para la mira De hecho, vamos a poner una doble mira O sea, un doble escudito aquí Uf, eh Buah, no sé qué hacer Aquí, aquí, aquí Este es increíble, eh Aquí, aquí, aquí Para cuando metan cosas al cacharro este Yo estoy ahí, qué grande Vale, y este ya No me da tiempo, tú ¡Corre! ¡Corre, gordito! ¡Corre! Me voy a dar... Hostia, qué bien, amigo Venga, me tengo que meter el punto Esto hay que cerrar, amigo ¡Dale, corre! ¡Ah! Hostia, está todo sin cerrar ni nada Madre mía, no está cerrado ni de atrás ¡Qué barbaridad! ¡Chico, corre! ¡Italiano! ¡Dale! ¡Ahí hay alguien ahí! ¡Ahí, pero es que está a mí esto! ¿Qué es esta mira? ¡Pero es psicópata, ¿no? Lo he puesto hasta aquí Como el que no ve la cosa Toma, galleta ¿Cómo han puesto esa mira al revés, tío? ¡Qué vaya locura, tú! Esto para... Es que esta se pone bien ¿Está así? Esta se pone ahí, tío El punto de psicópata ¡Qué barbaridad! Mira, mira, mira cómo viene Mira cómo viene el game Sí, no ese ¡Tómale! Pumba, zapumba Por la cara de son fuego ahí, ¿no? Disparate ¡Hay algo aquí! A ver, que quiero coger al maestro aquí, ¿eh? Pues nada Muy buena utilidad, la verdad, maestro Gracias a mí han ganado En fin, chicos Así somos ¿Lo has visto? Ah, no Toma, qué buena Vale, punto de partida ¿Dónde vamos ahora? La cocina, ¿no? Sí La cocinita Ah, no El mismo sitio otra vez Vale Antes sí que vamos a jugar en esa posición Vamos a jugar otra cosa, entonces Vale, vamos a jugar un maestro Pasa que este maestro, tío No me apetece un maestro No me apetece un maestro, tío Pongo alguna No, una alibi No Un guarden, eso sí Una alibi Venga, va Una alibi sí, me aparece Dice Esa viene a poner yo cuando no tiene ni idea No, no Es que aquí el que no El que no que revuela Están todos sembrados, tú Oh, bueno, está conmigo No hay nadie para romper Me toca a mí, entonces De Magnetolis Tienes tú las copitillas Sí, la tienes tú Perfecto, sí Perfecto, perfecto ¿Qué tengo yo? Una alibi Vale, este va a disparar Así he pedido De primeras Vale, gobre Perfecto Vamos a tener esta Vale, esa no hace falta Vamos a quedar nosotros Por astronomía Toda esa parte Vale Vamos a ver Astronomía Falta 10 segundos Vale Nos vamos a quedar nosotros Por aquí, va Sí ¿Por qué no? Venga, va Y esta hacia acá Para cuando quieran pasar Entrarán desde aquí como tal Vale, me he quedado yo aquí, va Así con suerte Unomaro aquí Y no le fallo Cambiando cargador Cambiando carga Cambiando cargador ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha reso? Mira ese ¿Qué ha pasado esto? Pero no se escucha nada Ah, que es un puto Twitch Tú La madre que me parió Buscando No se escucha ni el de esto De Twitch Porque ahí está muteado Creo que está endure ¿Eh? No Uf, iba a ser de aparecer Me ha faltado el canto Y a ese lo peor Que no podía darle Porque estaba Como en la animación De querer saltar Y no me dejaba hacer nada Vale, hay que devolver Vale ¿No está reforzado? No pasa nada Yo he tocado, tío Digo, no he escuchado nada Digo, ¿por qué se ha pasado eso? Madre mía Es que va a ir Vale Que pesadito el Twitch Eh, la verdad Está pesadito la Twitch Astronomía tengo cámara Vamos, aguantamos para aquí entonces ¿Qué tomas? Pesadito, eh Quiero saltarle Lo que pasa es que ahí hay dos Fuera Creo que es el Flores Hay dos La Twitch y otro más Vamos por culo No, va a ir Ah, la cancina Tengo un cancino Sigue ahí Es que se ve que hay en dos ¿Where? ¿Está muerto? Ah, está allí Este está aquí entonces Este está en el tejado subido Está repeleando Mira, lo que usted ha pegado Estabas allí, asqueroso ¿Cómo lo sabía? Digo, este perro Algo es imposible que está aquí Toma Qué bueno tú Vaya máquina Vaya máquinas ¿No? Qué máquina Qué máquina los tíos Tú Por mirón Por cotilla ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo